Muy buenas a todos, yo soy Javi y con este rig, con este equipo, vas a conseguir la mejor calidad de vídeo posible y te voy a explicar cuáles son todos sus componentes. Antes que nada, este rig, que así es como llamamos a estos equipos para la grabación de vídeo, se puede aplicar a multitud de cámaras, pero sí que tenemos que prestar atención a algunos aspectos porque no todos los equipos son compatibles, así que te voy a enseñar qué es lo que estoy utilizando yo. Que por cierto, déjame ahí abajo en los comentarios si tú cuando vas a grabar vídeo, ¿construyes también rigs de estos o simplemente con la cámara? Empecemos por el núcleo de cualquier equipo, la cámara. En esta ocasión voy a usar la Panasonic S5 IIX. Es una cámara full frame muy interesante con unas capacidades de grabación de vídeo muy potentes. Entre otras cosas, The Series viene con la grabación externa por HDMI en RAW. Ojo al dato, esto es importante ya que lo vamos a aprovechar. Y por su rango de precios, por 2.499 euros, en cámaras full frame nos ofrece prestaciones profesionales que son muy, muy poco comunes. Esta Panasonic S5 IIX, además de soportar la salida externa en RAW, que, spoiler, es como yo estoy construyendo este rig, también puede dar salida externa a dispositivos SSD por la conexión USB tipo C. Pero como mayor calidad vamos a conseguir, es dando salida externa por RAW. Y además, si lo comparamos con cámaras profesionales de vídeo, como por ejemplo, puede ser una Blackmagic Poké Cinema Camera 6K Pro, que también se mueve en este rango de precios, es que aquí tenemos un gran sistema de enfoque. Un sistema de enfoque automático por detección de fase que funciona a las mil maravillas. Y además, entre otras cosas, pues bueno, también tenemos el sensor estabilizado que nos va a dar mucha más flexibilidad a la hora de grabar vídeo a mano alzada. Panasonic, con su perfil logarítmico V-Log, ofrece una de las apuestas más sólidas en cuanto a gradación del color y, por cierto, con una colorimetría excelente. En cuanto a las ópticas, pues lo suyo, por supuesto, es cambiar el objetivo en función de la toma que vayamos a grabar. Yo he colocado el Sigma 24-70 F2.8, ya que me parece uno de los objetivos más versátiles para esta montura tipo L que incorpora la Panasonic. También tenemos el propio de Lumix 24-70 F2.8, pero es un objetivo bastante más caro que este y el Sigma, de verdad, por el precio, es una auténtica maravilla. Lo tengo también para mis cámaras Sony y si recuerdas el vídeo del Tesla que te enseñaba hace muy poco, pues prácticamente todo lo grabé con este objetivo. Así que, súper, súper recomendable el Sigma 24-70 F2.8. ¿Ves que para montar todo esto he usado una jaula? Es de Smallrig, una jaula completamente diseñada a medida para la S5-2X y la S5-2 de la serie Black Mamba. Está fabricada en una aleación de aluminio y fibra de carbono y la verdad que pesa realmente poco. Además, incluye esta pinza para el cable HDMI que he colocado y tenerlo así todo bien seguro. He utilizado un asa en la parte superior, como ves, para colocar un cabezal y encima un monitor. Esta joya es el Atomos Ninja 5 Plus. En lo que se refiere a monitores externos, este es el número uno, el Number One. Primero, porque la calidad de su pantalla es increíble, es de 5 pulgadas, resolución Full HD con una profundidad de 10 bits y un brillo, ojo al dato, de 1000 nits. No vas a encontrar una pantalla más brillante y con una reproducción más fiel que la del Atomos Ninja 5 Plus. Pero sin duda, la gran ventaja del Atomos Ninja 5 Plus, por lo que destaca frente a otros monitores, es porque tiene funciones de grabación. Que sí, que ahora estamos viendo más monitores que pueden grabar en 1080, que pueden grabar a 8 bits, pero es que esta mala bestia puede grabar vídeo en 8K hasta 30 FPS y vídeo en 4K a cámara lenta hasta 120 en formato ProRes RAW. Esto lo que nos permite es exprimir al máximo las capacidades de grabación de los sensores de nuestras cámaras. Pero, mucho cuidado, es lo que te comentaba antes, no todas las cámaras soportan la salida en RAW y, por supuesto, la salida en RAW de todas las cámaras no es a la misma resolución y a la misma tasa de fotogramas por segundo. Por ejemplo, en el caso de la S52X, admite salida en RAW de 5,9K hasta 30 fotogramas por segundo y 4K hasta 60. Como te comentaba, para este rango de precios es muy poco habitual encontrar una cámara con las prestaciones de la S52X. Así que, en el caso de utilizar un monitor grabador, asegúrate que tu cámara es compatible. En la web de Atomos, por ejemplo, tienes una lista de las cámaras compatibles y el tipo de salida que también admiten. Grabar en SSD como en el Atomos Ninja tiene tres ventajas. La primera es que es un almacenamiento rápido, es más rápido que la mayor parte de las tarjetas. La segunda es que es un almacenamiento de gran capacidad. Este SSD tiene una capacidad de 2 TB. Y la tercera es que es muchísimo, muchísimo más económico. Fíjate, el SSD que lleva aquí dentro de la carcasa de Atomos es de 2 TB y cuesta 190€. Mientras que la tarjeta SD que utiliza la Panasonic S52X para grabar a máxima calidad, que es inferior a la que conseguimos con el Atomos Ninja en estos SSD, esta tarjeta SDUHS2V90 de 256 GB, ojo al dato, porque cuesta 380€. Es decir, así a bote pronto, sin coger la calculadora, estamos hablando que proporcionalmente las tarjetas SD son más de 10 veces más caras que el almacenamiento SSD y como te digo, para grabar a menor calidad. Con el Atomos Ninja ya viene esta carcasa de SSD de 2,5 pulgadas para que puedas utilizar el que tú quieras. El que yo he estado utilizando es este de la marca Kingston, que te lo recomiendo muchísimo. Es un almacenamiento de gran calidad, rápido y a muy buen precio. Como te comentaba, tan solo 190€, mucho más económico que las tarjetas SD. Y lo que te decía antes, la S52X sí tiene la ventaja que puede grabar externamente por SSD, pero no puede grabar en ProRes RAW. Puede grabar en ProRes 422, pero se limita a 10 bits y aquí conseguimos los 12. Es decir, ya tenemos un formato RAW que podemos modificar en edición. Tenemos muchísima más información y, por ejemplo, al igual que ocurre en fotografía cuando disparamos en RAW, si grabamos vídeo en este formato podemos cambiar más parámetros, por ejemplo, podemos manejar el balance de blancos a nuestro antojo. Si volvemos al rig, también he colocado un asa en la parte izquierda y de esta forma manejaré el equipo más cómodamente, porque al final estamos añadiendo un peso considerable. Y el asa superior, pues bueno, llegado el momento, si necesito manejar la cámara con una sola mano, así puedo hacerlo más cómodamente. Por supuesto, falta el audio, los micrófonos y yo no soy muy fan de poner los micrófonos directamente aquí encima de la cámara, porque tenemos menos flexibilidad. Solamente hago esto cuando voy a grabar vlog, que es en contadas ocasiones, ya lo sabrás. Así que por eso prefiero utilizar micrófonos inalámbricos. Los que más me gustan son estos DJI Mic. Coloco el receptor en la cámara y el emisor puede utilizarlo como micrófono de corbata o conectarle por jack perfectamente un micrófono de cañón. Y algo que me encanta de estos DJI Mic, bueno, aquí en la cajita vemos como tenemos dos emisores y es que funcionan de forma independiente. Me han salvado más de una porque te habrá pasado a ti también, te olvidas el emisor, entonces no puedes grabar vídeo en la cámara. Pero es que estos quecharritos funcionan como grabadoras independientes. Tenemos por aquí un botón de reg y si lo pulsamos, vemos como se enciende el indicador rojo y ya estaríamos grabando vídeo. Lo único que tendríamos que hacer después sería sincronizar el audio con nuestra cámara. Así que este sería el rig de vídeo, como puedes ver es bastante sencillo pero muy potente porque podemos grabar externamente en RAW. Sí que le podría añadir algún sistema de baterías UV para alimentarlo todo con una única batería, tanto el monitor como la cámara, pero bueno, ahí estaría incurriendo en más peso y la verdad que la autonomía de esta batería del Atomos Ninja y la de la Panasonic S5-2X son bastante buenas y en principio para manejarme de forma ligera no necesito nada más. Por mi parte, nada más, si te ha gustado este vídeo dale ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.